Bueno, pues como puedes ver se van a encontrar una pista con muchas líneas que se van a volver un poco locos. Yo creo que al principio pues da un poco de impacto, la situación que te da es de locura, pero bueno, yo creo que cuando lleves ya 10 minutos metido en el juego, automáticamente te quedas con lo que es tu campo. La pista principal es el balomano y lo que es el interés al futbito, después está la pista central, que es el baloncesto, y después también otra de voleibol, y después se ha optado por hacer pistas más pequeñas, el minibasket y después el balomano pequeño. Total creo que son 13 pistas las que se han montado dentro de una. Bueno, pues el material es un PVC, el PVC son de 9,4 milímetros de expresor, cumple con todas las trinicidades que marcan las federaciones. Bueno, estuvieron, creo que fue ayer viernes, vinieron aquí con una máquina expresamente para ver si cumplía el tema de bote, el tema de rugosidad y cumplía todos los parámetros que te marca la ley. Hemos estado hablando con gente y dice que sería muy importante que todo el deporte que se practique aquí vengan con dos pares de calzado, uno exterior y otro interior, o a lo mejor yo creo que teníamos que buscar a ver si hay alguna alternativa por una especie de mopas a la entrada para que la gente se pudiera limpiar los pies antes de meterse en las pistas, y lo que no se puede entrar ya es con zapatos, con zapatos ya para mantenimiento de pista es totalmente incorrecto. Hombre, bueno, pues yo lo he comentado yo alguna vez, lo que llevamos a día de hoy, estamos trabajando en el margen izquierdo, tenemos el recinto ferial que para mí está desaprovechado en cierta manera, entonces estamos sacando un proyecto con el arquitecto municipal, porque el problema que tenemos ahí es el techo, que está un poco bajo, entonces estamos mirando de cubrirlo y poder desarrollar allí diferentes deportes. He hablado con el InterSala, estaría interesado en ir allí, he hablado con el Valomano, tampoco les importaría ir allí, bueno, con varios clubes, o sea, descongestionaremos aquí en el pabellón municipal, descongestionaremos mucha gente. He de destacar que es verdad que nos ha costado un tiempo, pero que ya está aquí, y sobre todo desde la Concejalía de Deportes que han estado trabajando desde el minuto uno en algo que era necesario, porque esta pista hacía prácticamente 18 años que no se hacía el mantenimiento sobre ella, es decir, casi dos décadas en las cuales la pista de goma no había tenido un mantenimiento, y ahora lo que va a disfrutar la gente es una pista nueva. Esta semana tengo una reunión con el consejero de Educación, donde le voy a trasladar la necesidad primero de cubrir nuestra piscina de verano, a través de un convenio como vengo hablando con ellos, espero que pueda fructificar, y también trasladar la necesidad de que ir aumentando las instalaciones deportivas en la ciudad, porque si nosotros queremos tener más instalaciones deportivas, nos van a tener que ayudar de otras administraciones. El dinero que tiene la ciudad de Alcañiz, sus presupuestos son los que son, son modestos, y poder aumentar toda esa ambición que tenemos, tanto desde el ayuntamiento como desde las asociaciones deportivas de la ciudad, vamos a necesitar hoy otras administraciones. El Instituto de Alcañiz podría acoger alguna instalación deportiva más, si la consejería está por la labor, y eso también nos ayudaría a nosotros a descongestionar este espacio. Y para luego poder aspirar a tener formación deportiva de FP en el Instituto, tanto para los alumnos que vienen a utilizar hoy en día este pabellón, que supone un peligro porque tienen que cruzar una carretera y ya no tenían que desplazarse hasta aquí, podrían practicar el deporte, poder tener formación específica en el área del deporte, y por la tarde una cogestión con el ayuntamiento podría ser muy útil para que algunos clubes de la ciudad fueran allí a practicar deporte e incluso a competir el fin de semana.